Saludito a todos los dominicanos y dominicanas que desde esta hora y hasta las 4 de la tarde se conectan con nosotros en este programa especial El Bombazo de los Viernes Es una costumbre que se ha hecho ya una realidad en todo el país y en el exterior Nosotros le damos la bienvenida de manera formal al equipo de trabajo de este programa sumamente especial El Bombazo de los Viernes, como lo son los compañeros Betania Mercedes Aria, pero con un fuerte aplauso Bien, así como también Angelito Rubio Fernández También está Rosarito Victoriano, ahí está Rosarito Ahí está Fernández, ahí verán y ahí está Betania Mercedes Aria Compartiendo, compartiendo los links para que los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país y del mundo Se conecten con nosotros Miren, el programa de hoy está lleno de contenido De todos los tipos, noticias de primer orden Pero vamos a abrir de manera especial Con un evento que se llevó a cabo esta mañana en el altar de la patria Hoy ustedes saben que se conmemora el día del abogado El día de los abogados Y estuvimos acompañando a una comisión de juristas Abogados muy connotados de primer orden de la República Dominicana Que estaban entregando una ofrenda floral en el altar de la patria Y en ese evento estuvo presente el doctor Raúl Martínez Un líder político que fue fiscal en Santiago De una trayectoria extraordinaria dentro del derecho Con él estaba el doctor Hipólito Polanco Otro connotado y destacado abogado De la República Dominicana Y vocero del ex presidente de la República Doctor Leonel Fernández Reina Verán Y allí me encontré con un colega De más de 20 años El doctor Enrique Castillo Nosotros de